Creo que si dejo la escuela, pues para empezar, no creo que el sueldo que tenga sea igual que el de una persona que ya terminó la universidad. Creo que sería mucho más difícil porque pues sería el mantenerme ya a mí misma, ya no tendría como el apoyo de mis padres y sería algo más complicado y pues no es igual, ya sería como que enfrentarme a la vida, ver todas las cosas que tengo que hacer, todos los impuestos que tengo que pagar. Y no es igual a ser un estudiante, creo que lo mejor es la preparación, estudiar, terminar una carrera, tener proyecto de vida y sobre todo metas altas porque yo creo que no hay nada que no se pueda cumplir. Terminar el bachillerato te abre muchas puertas, para empezar, nosotros saldríamos ya como técnicos en producción industrial de alimentos, nosotros ya estamos certificados y es como que algo que nos avala de que nosotros sí podemos hacer las cosas y que sabemos hacerlas.